No, no digas nada más, porque ya no te creo y me desespero Ya ves, también tengo valor, no soy solo un muñeco de tu decoración Por eso, porque no pierdas el tiempo, déjame en paz que no quiero volver a empezar Basta, lo tengo claro, se ha terminado, cruz y raya Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vayas Sin preguntar, cruz y raya, punto final Si, podré vivir sin ti, nadie es imprescindible, tienes fácil solución Tal vez, yo no te supe dar, lo que estabas buscando, aparte de mi amor Por eso, y nada más que por eso, déjame en paz que te den marcha en otro lugar Basta, lo tengo claro, se ha terminado, cruz y raya Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vayas Sin preguntar, cruz y raya, punto final No tengo claro, se ha terminado, cruz y raya Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vayas Sin preguntar, cruz y raya, punto final Sin preguntar, cruz y raya, punto final Lo tengo claro, lo más sencillo es que te vayas Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vayas Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vayas Si tú estés en la casa Sin preguntar